En el ámbito del carnaval, como ya comentaba antes con Antonio, esta relación entre la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento se remonta hace ya casi 20 años y con esta firma renovamos el apoyo económico que la Fundación Cajasol aporta al funcionamiento del carnaval. Nuestro compromiso, que va a seguir siendo con el carnaval de Cádiz como empecé, porque yo creo que es una manifestación muy importante y tenemos que estar con todo lo que es la cultura popular. Llevamos muchos años y, evidentemente, nuestro compromiso con Cádiz. Nosotros esto lo sentimos desde hace muchos años también.